Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y el otro tema es, ¿cuál ha sido la historia de resultados de esta metodología? Si es eficaz en las empresas, si las personas lo adoptan realmente y es fácil de aplicar. Sí, es una metodología muy fácil. De hecho, cuando las personas interactúan con nosotros en el taller de 8 horas, ellos hacen alrededor del 50% de su instalación. Es decir, cuando ellos llegan a su oficina, lo que tienen es que trabajar entre una o dos horas para terminar de instalarlo y empezar a implementarlo. O sea, que es un trabajo que nos tomamos. Y de allí nosotros transformamos la idea de que fuera un seminario a ser un taller. Un taller donde se trabaja y donde las personas van a resolver sus propias situaciones y sus propias inconvenientes que tienen en este proceso de alcanzar mayor productividad, disminuyendo al mismo tiempo los niveles de estrés. Cuando tú me mencionas eso, me viene una imagen a la mente como estar fitness desde el punto de vista de organización y actuación. Y a veces tenemos sobrepeso, digamos, y no somos eficaces, no fluye el trabajo. Y esta metodología me parece que ayuda a que las personas tengan ese fitness organizativo. Vamos a continuar en nuestro próximo segmento conversando con el ingeniero Rosendo Roche sobre otra nueva metodología que también tiene para nosotros, Streamline. No se la pierdan. Sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos. Este programa de hoy súper enriquecido. Hemos conversado sobre Wall Street English. Seminarium. Super Mentes. GTD. Yus Clark. Y estamos con el ingeniero Rosendo Roche, especialista, director de este conjunto de empresas. Continúen con nosotros. AXN Fintan. AXN Fintan. En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.